Acéptalo Acéptalo Y no te alarmes Porque si ya tú tienes plantas sentado Creíste que se diría de cualquier cosa Pero pensar así Sabía que sería un fracaso Por eso digo yo Hay que rodar Para saber todo lo que se tiene Y falta por encontrar Para saber todo lo que se tiene Y falta por encontrar Acéptalo Es de mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Como ayer te vi llorando Tu consejo vengo a darte Que nunca te desespere por la dicha En mi llegar nunca es tarde Acéptalo Es de mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Acéptalo Te digo Te digo que no he llegado A chupar como he pedido Pero yo sigo luchando Con ganas para ver Si logro cambiar mi destino Si logro cambiar mi destino Acéptalo Que de mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Acéptalo Que de mi parte Y aunque sea un poquito tarde Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Acéptalo Que de mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Acéptalo Que de mi parte Acéptalo Que de mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Cuida de mi parte Acéptalo Que de mi parte Acéptalo Queto